Con la finalidad de promover la integración y construcción de una sociedad más justa y tolerante, el Instituto de Rehabilitación para Niños Especiales, Padre Leopoldo Mandic, tiene a su cargo la organización de la caminata, Juntos en un Espacio para Todos, en su cuarta versión. Tendrá lugar el día 19 de octubre, siendo el punto de partida Costanera y 3 de abril a las 9 horas, hasta el anfiteatro José Hernández, culminando con un breve espectáculo aproximadamente a las 11.30 horas. Se estima la participación de más de 500 niños, adolescentes y jóvenes que, acompañados de sus familias, caminarán juntos y unidos por este objetivo de una sociedad más inclusiva.